Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video de la serie de 10 videos que voy a hacer sobre productos Avon, mi experiencia personal, sobre lo que yo he probado y cómo me ha ido con los productos. Espero que los videos anteriores les hayan gustado y en este video vamos a hablar sobre, vamos a seguir hablando sobre los productos Clear Skin, mi experiencia. Yo he comprado muchos productos Clear Skin. Cuando probé el primer producto que fue el gel limpiador, me encantó la línea y quise ver cómo funcionaban los otros productos, no necesariamente para utilizarlos todos, pero sí para saber cómo funcionaban y así poder recomendar porque con mi condición de representante me preguntaban mucho sobre los productos y les confieso que no tenían ni idea de casi ninguno de los productos. Pues yo espero ayudarlos con un problema parecido. Si tú tienes un problema parecido al que yo tuve, que estás vendiendo los productos o que quieres comprar los productos y no tienes ni idea de lo que estás comprando o de lo que estás vendiendo, pues espero yo poder ayudarte como yo quise haber recibido la ayuda. Así que vamos a hablar hoy de una mascarilla que yo utilizo mucho. Esta sí la utilizo frecuentemente, que es una mascarilla para los puntos negros de la cara. La voy a mostrar. Vamos a ver, ya la tengo súper gastada. Vamos a ver si la puedo apretar. Ok. Es una mascarilla azul del mismo color del empaque. Y esa mascarilla es bastante suave, es muy suave, no es para nada agresiva. A mí me gusta por eso porque las pieles que tienen generalmente propensas a acné, propensas a espinillas, son pieles muy sensibles. Cualquier cosa que los toque, que sea álpero, la va a sensibilizar y la va a alterar, la podría causar más espinillas o irritación en la piel. Así que me gusta porque es bastante suave. Es como si fuera una... es mucho más suave que una pasta de dientes. Una pasta de dientes es bastante agresiva. Cuando te pones algunos productos que te abren los poros, se siente como si te estuvieras aplicando mentol. Esta mascarilla no es así, es simplemente suave. Es como si estuvieras poniendo una crema hidratante, solo que se va secando y se vuelve una mascarilla en el rostro. Para los puntos negros, para mí es muy útil. A mí me ha funcionado. Funciona al momento, o sea que puedes ver la diferencia. Para problemas muy agresivos de puntos negros, no sé qué tanto funciona porque yo tengo puntos negros, pero no es tan agresivo ni tan fuerte como han visto en algunos casos. Pero a mí me funciona muy bien. La utilizo de dos a tres veces por semana. La aplico, la dejo cinco minutos o espero a que se seque. Y cuando se seca, la retiro dando masajes suaves en la cara y con agua. Así que para mí me ha funcionado desde el momento. De los productos que he comprado de Avon, este es el que más utilizo, el gel y esta mascarilla. Y otros cuantos que les voy a mencionar después. Son los que compro frecuentemente, los que he vuelto a comprar después que lo termino. O sea que es un producto que de verdad a mí me ha agradado. Un consejo para este producto es que si lo utilizas en conjunto con el gel, igual que yo, podrías resecarte un poquito la piel cuando lo utilices. Porque es un producto que también elimina la grasa del cutis. Entonces usa una crema hidratante después que uses el producto. Enjuaga bien bien el producto y usa una crema hidratante. Para que tu piel no quiera llevar exceso de grasa de nuevo a tu rostro. Así que chicos y chicas, espero que este video les haya servido de mucho. Si eres nuevo comprador y querías saber más sobre el producto y saber que ibas a comprar, que tan bueno es, espero haberte ayudado. Y si eres nueva vendedora o nuevo vendedor, espero haberte ayudado para que puedas recomendar con más efectividad estos productos. Así que chicos, chicas, mucha suerte, un besote muy grande y bye. Ya se usa directamente sobre la espinilla y promete que reduce el tamaño de las espinillas y la apariencia de las imperfecciones en solo 8 horas. Básicamente esto fue lo que utilicé para mi acné. Los resultados los conseguí prácticamente a las dos semanas y media por ahí. A la primera semana sí estaba viendo resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!